Vamos ahora a la Liga Mayor de Baloncesto, a ver cómo le fue a Club Deportivo Águila en su encuentro. Y es que los emplumados recibían la visita de Metapan en el gimnasio José Adolfo Pineda, en un partido dominado durante los primeros tres periodos por los Negro-Naranja, donde siempre estuvieron arriba en el marcador. Fue hasta el último cuarto donde los caleros reaccionaron, pero no les alcanzó y terminaron cayendo derrotados por marcador abultado de 100 a 78. El jugador que más anotaciones aportó en el encuentro fue Christopher Blake de Águila, con un total de 35 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. Mientras por Metapan, el jugador que mejor marca personal tuvo fue Emilio Parks, quien aportó 25 puntos para los intereses caleros. El equipo ha venido trabajando junto muy bien, la verdad hemos venido de menos a más. El entrenador ha planteado una mejor estrategia en estos partidos y manteniéndonos así todos unidos en el equipo, con una pautitud positiva, estamos saliendo adelante en los compromisos, gracias a Dios. Así están las posiciones en la Liga Mayor de Balonceto de nuestro país, con Santa Tecla en el primer lugar con 39 puntos, seguido de Halcones de Sonzacate con 36. Brujos de Insalco está en el tercer lugar, en el cuarto Canarios de Once Municipal y en el quinto Quesaltepeque con 32 unidades.